Bienvenidos a 7 novenos mundial, hoy hablaremos de una historia de enfrentamientos familiares en mundiales diferentes. Mundial de Inglaterra 66, Uruguay y Francia se enfrentaban por la fecha 2 del grupo 1. En los charrúas, un joven volante, Pablo Forlán, y en Francia, el defensor Jan Dior Kaef. El uruguayo se quedó en la banca de suplentes, mientras que el galo fue titular. Uruguay ganó el partido por dos goles a uno. En 1968, Jan Dior Kaef tuvo un hijo a quien llamó Yuri, mientras que Pablo Forlán vio nacer en 1979 a su hijo Diego. En el mundial de Japón-Corea 2002, es decir, 36 años después, Uruguay y Francia se enfrentaron también en la fecha 2 del grupo A. Diego Forlán y Yuri Dior Kaef vieron el empate a cero desde sus bancas, pero marcaron historia. Los hijos superaron a los padres. Diego Forlán fue elegido el mejor jugador en Sudáfrica 2010 y Yuri Dior Kaef salió campeón mundial en Francia 98. ¡Gracias!